hola amigos como están bienvenidos bueno muchachos el día de hoy tengo un videito de un moto g20 para cuenta google y que esta pidiendo la cuenta que ya no me deja seguir aquí esta pidiendo un candadito ese candadito es del acá ese candadito es el candadito cuando esta pidiendo la cuenta me voy a conectar mi internet al wifi no colectar el wifi para seguir yo ya lo intenté sacar manual con la tarjeta sin bloqueada con talback desactivando el play el play store entrando al navegador y luego entrar a la gsm o cualquier página de esas y desactivar la pantalla no dejas activar la aplicación estoy intentando con varios métodos y no me dio entonces decidí sacarlo con la nsk nsk speedrun este procesador es speedrun es un moto g20 speedrun aquí podemos ver aquí podemos ver que pide la cuenta cuenta pide la cuenta aquí pide la cuenta muchachos que ya no va a seguir entonces que debemos hacer que debemos hacer ustedes saben que este es un celular speedrun lo intenté sacar con varios métodos que fue ingresar los sistemas desactivar el google play store y el administrador la configuración de android por la batería donde había batería usé batería y desactivarlo de ahí y no me dio con la sincar bloqueada tampoco me dio de hecho creo que no deja de activar tal bug vamos a mirar esa parte vamos a mirar activar bueno ahí si deja de activar allá decirle que si deja de activar tal bug entonces pero me metí por estos procesos tampoco me dio no fui capaz no fui capaz de sacarlo manual puedes activar aquí el tal bug entonces no me dio ya sabemos que ahí está pidiendo cuenta bueno entonces el método para sacarlo fue con la nsk speedrun con esta versión le vamos a mirar la versión voy a abrir aquí esta cámara y voy a abrir acá tengo esta es la nsk speedrun aquí la versión 2.2.0 esta es la versión que debemos hacer muchachos después de tener abierta la nsk vamos a buscar motorola tiene que ser esta versión porque yo tenía una versión más viejita y no 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 salía no me salía este modelo entonces estando allí vamos a ingresar aquí a esta pestaña aquí luego vamos a buscar aquí motorola 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 después de motorola vamos a buscar un motor g20 moto g20 xd21 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 28 2 y esta g20 xd21 28 1 yo le di con este primero Si usted no les da, pues enseña con el segundo Luego, después de seleccionar el idioma Van aquí a esta parte Dice Remover PRP Bueno, ya teniendo seleccionado eso allí ¿Qué debemos hacer con el celular? Yo animizo aquí Abro la cámara La hago a casi un lado Y luego abro la NSK al otro Para que usted vea en el proceso al mismo tiempo Cámara y aquí ¿Qué debemos hacer? Aquí lo que yo voy a hacer es apagar el celular Apago el celular Ya han de tener los controladores Pero instalados, ¿no muchachos? Bien instalados, todo funcionando full Con los controladores Bueno, ya teniendo seleccionado aquí Y haber apagado el celular Lo que debemos hacer es Darle aquí Aquí en Doob Después de haber seleccionado esto Vamos a darle aquí Doob La herramienta empieza aquí a trabajar Luego yo El celular oprimo el botón De volumen menos Lo oprimo Lo presiono Ya presioné aquí Y conecto el cable Conecto Empiezo a trabajar Suelto el botón Y ya empiezo a trabajar allí Listo muchachos Esto es rápido ¿Qué dice? Remove frp Esperando Remove frp Persisten Persisten Es una carpeta Persisten Es una carpeta Del sistema Donde está guardada Donde está guardada La cuenta Pero es una carpeta Del sistema Del Android Luego dice Que formatea La carpeta La carpeta Persisten La formatea Y ya elimina La cuenta Queda libre Lo que mismo hacemos Lo que mismo hacemos con la ira Con otros sistemas Que lo que hacemos es leer Las particiones Del celular Y luego vamos a esta carpeta Y la formateamos A esta carpetica Persist Una que llama Persist Y otra que llama Persist Persisten O algo así No me acuerdo En todo caso Dejala la cuenta Google Entonces ya esperaba Haber hecho esto Muchachos Y vamos acá A ver Si ya salió La cuenta Google Yo estuve Tratando con mucho Método Y no fui capaz No fui capaz De sacar No me dio ningún método Entonces Decidí sacarla Por medio De la NSK Que la idea Era sacarla Con un método Manual Para que Todas las personas Todos los Los suscriptores Los que no están suscritos Tengan La posibilidad De hacerlo Sin necesidad De herramientas Pagas Porque la NSK Es una herramienta De paga Y vemos que ya salió Y vemos Que sigan los pasos Muchachos Se suscriben a mi canal Se suscriben Le dan like Comparten el video Se suscriben Para así seguir Compartiendo con ustedes Más videos Si los que no se han suscrito Pues los invito Que se suscriban Muchachos Si les gusta el video Se suscriben Bueno Aquí Aquí está pidiendo la cuenta Pero acá ya sale La palabra omitir Y aquí le damos omitir Bueno Ya nos damos cuenta Que ya salió la cuenta Ya no hay ningún tipo De problema Lo que sí vamos a ver Es Aquí también dice omitir Aquí pide PIN Cuenta Pero aquí dice omitir Aquí ya Ya sabemos Que ya eliminó la cuenta Esperamos que arranque Arranque dentro del sistema Aceptar 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 En uso Aceptar Aquí viene Creo que hay que hacerle Que creo No sé No No me devuelvo No sé Listo Sí Listo muchachos Ya quedó en cuenta Vamos a mirar Que Moto G20 Aquí vamos a ver Moto G20 Moto G20 Acerca del teléfono Y decimos Que Que software Tiene Ah Versión de Android 11 Muchachos Ahí está Versión de Android 11 Vamos a ver Vamos a ver Y podemos ver El parche de seguridad Parche de seguridad Vamos a mirar El canal de software No sé por dónde mirarlo Vamos a mirar Aquí a ver No sé por el sistema Parche de seguridad No me deja ver Y de ver El parche de seguridad Muchachos Disculpamos Vamos a ver El parche de seguridad Acerca del nombre Expositivo Hardware Canal del software No me deja Una compilación Hardware No Bueno muchachos De todas maneras Esta es la última La última Seguridad De este teléfono Entonces Deje de ser Seguridad de marzo Más o menos Pero no sé Bueno De todas maneras Si es la última Seguridad Y ya con Con esta herramienta Que ya lo sacan Sin ningún tipo De problema Muchachos Ya les dejo Pues este videito Este tutorial Para Que Hagan sus trabajos Entonces No olviden Suscribirse Compartir el video Y Nos vemos Nos vemos En un próximo video Muchachos Espero que el videito Les sirva Nos vemos en un próximo video Chao Chao Chao